¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero levantar sospechas sobre mí ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Es Deporte Radio A todos quienes nos siguen a través de las distintas redes del Ministerio del Deporte ArrobaMindepChile en Facebook, Twitter e Instagram Días que han sido bien llenos de información para nosotros acá en el Mindep Considerando los alcances del plan paso a paso con el deporte y la actividad física Tanto a nivel de alto rendimiento como a nivel comunitario Bueno, para ir recalcando este mensaje que es tan importante Los mensajes de autocuidado, los mensajes también de importancia de la actividad física Vamos a revisar un video que hemos preparado acá en el equipo de comunicaciones Para mí volver a mi lugar de entrenamiento es volver a casa Es difícil explicar eso, yo he estado casi 30 años entrenando gimnasia en el alto rendimiento Me gustó la sensación esa de salir a la calle y poder andar con mi bicicleta Ver los paisajes que aquí es tan bonito Y que fue ver una emoción increíble el llegar ya el miércoles a entrenar Y estar como 100% dedicada a esto de nuevo Me sentí feliz, extrañamos estar al aire libre y sentir aire Volví a jugar, a trotar con mi mamá Bueno, para mí una de las sensaciones más ricas es tocar la arena Sentir la arena en los pies y es lo que echaba de menos estos últimos 4 o 5 meses Una felicidad tremenda poder recibir esta noticia Después de imagínate casi 5 meses En donde nos cambió a todos la vida por completo Que no estamos solos en esto, de que es importante cuidarnos nosotros Pero también cuidar al resto Hacer un último esfuerzo, unos últimos días Para que por fin podamos salir de manera segura Si todos somos considerados de que nos tenemos que cuidar Cada uno en sus casas o donde estemos Obviamente todo va a ser más fácil Paso a paso 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 Nos cuidamos Un mensaje importante que debemos siempre recalcar El autocuidado es sumamente importante Si estás en comunas Si vives en comunas que están en el paso 2, 3 o 4 Puedes realizar actividad física al aire libre Puedes quitarte tu mascarilla Exclusivamente durante la realización de actividad física Por lo que eso ya es un mensaje claro Tenemos que ser responsables con nosotros mismos Y con nuestro entorno Digo si vamos a salir a realizar actividad física al aire libre Vamos a tomar contacto con nuestra entrevistada del día de hoy Una deportista destacada Que en su primera participación en unos Juegos Paralímpicos Brilló y ya está pensando también en su revancha Ver si es que quizá alcanza a llegar a ese tan anhelado podio Estamos en contacto con Katerin Wallerman Seleccionada Nacional de Paracanotaje ¿Cómo estás Katerin? Un gran abrazo Bienvenida a Deportes Radio Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias Estuve cansada saliendo del entrenamiento hace poquito Pero excelente Claro, hace poquito volviste a entrenar ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha estado esa experiencia de ya por fin Volver a tu hábitat, entre comillas? Contenta, estoy feliz Creo que era lo que esperaba hace mucho tiempo Harto entrenamiento realmente Porque acá en mi casa, por ejemplo Estuve entrenando como cuatro meses Con un ergómetro de kayak Y ahora volver al agua Igual fue como completamente diferente Porque son otros factores los que hay que revelar Entonces fue como el nuevo desafío Del año Claro, me imagino que ese primer entrenamiento ¿Qué fue lo que sentiste en ese primer entrenamiento? Al volver ya de una buena vez A este lugar que tanto te acomoda para entrenar Me sentí en el aire Todos me dicen ¿Cómo te sentiste en el aire? Y yo, de verdad Porque cuando uno rema Para uno remar tiene que enganchar la palada Para poder avanzar Entonces, ¿qué pasa? Que la sensibilidad en el agua Cuando no hemos hecho agua en este caso Se debilita un poco Entonces como que yo sentía que la pala pasaba Me entendí como que me sentía en el aire Como que me sentía que Como una hélice Como que flotaba Y de repente ya cuando dije Oye, pero ¿por qué? Si lo he hecho durante siete años ¿Qué hace la diferencia? Y ahí me di cuenta Que en realidad estaba como Tan acostumbrado a un movimiento Que después dije Ya, sácalo de ahí Y enfócate Y ahí dije Ya Hay que enfocarse Y bueno Hemos tenido la oportunidad Acá en el equipo de comunicaciones Del MINDEP De conversar con distintos deportistas Que han ido volviendo a sus entrenamientos Preguntarte a ti Algo que hemos podido preguntarle a varios ¿Qué tanto ha costado también El retomar esos entrenamientos ya de manera normal? Porque como bien decías tú Llevas varios meses O llevabas varios meses Entrenando en casa Y eso te permite también Mantener ciertas características Ciertas condiciones Mantener ese entrenamiento Pero ya el volver a ese lugar Volver al agua Es completamente diferente O sea, ¿ha costado mucho? ¿Ha sido muy difícil? ¿O ya estás de nuevo aclimatada? Desde lo físico yo creo que El cuerpo siempre está preparado para todo Y desde lo psicológico Yo creo que vino a dar como Un golpe emocional importante En el sentido de De poder salir del encierro Y yo creo que esto es súper importante Para nosotros como deportistas Más por lo menos para mi deporte Que un deporte que es Totalmente conectado con la naturaleza Hay otros deportes que si bien es cierto No sé, una cancha Cosas así No tienen tanta conexión como el mío Entonces yo creo que El hecho de poder volver a remar Y estar ahí de nuevo Me trajo paz, tranquilidad Cosas que aquí en mi casa igual tenía Pero la ansiedad De ver otras cosas Es muy diferente A estar en casa encerrado Entonces yo creo que Más que Me trajo un bienestar emocional Así Muy grande Y de hecho Cuando entré al agua Me acuerdo que La primera palabra Entí como las cuatro primeras palabras En el aire Y dije ¿Qué estoy haciendo? Y dije No, si no es así Y empezaba así como Autorretarme conmigo mismo Como el autodesofío O lo siento No hay problema No hay problema Es como el autodesafío Claro O sea Es una buena noticia Que bueno saber también Que han Traído beneficios Tanto físicos Como psicológicos Para ti En tiempos donde también Es súper importante Esa tranquilidad Que la entrega El deporte La entrega La actividad física Que para quienes Realizan actividad física Es siempre súper importante Y que quizá Era lo que más extrañaba ¿Te pasaba a ti eso? Me imagino que Era extrañarlo Todos los días Claro Yo creo que Yo creo que Tuve una mini depresión Sí Porque estuve cuatro días Después de que Llegué de Brasil Porque llegué en marzo Y A la semana Yo tuve que encerrarme Entonces Fue súper grande el cambio Porque venía entrenando bien Y todo Dije ya Para los jueves Y después fueron como Ya uno estaba subiendo Cuando ya te estaban diciendo No, un mes más No, un mes más Un mes más Un mes más Entonces Era como que No sentía que iba hacia arriba A todo momento Fueron cuatro días En los que yo dije Y como que no me quería levantar No quería hacer nada Yo creo que Era necesario Darse el tiempo Como para vivir Lo que estaba pasando Finalmente Que era como un duelo Interno Y también un duelo social Por si finalmente No es algo que convoca Solo a uno Sino que estamos Todos en las mismas condiciones Entonces De repente De esos cuatro días Me puse a pensar Dije Chuta ¿Por qué? ¿Qué hago con esto? Y bueno Igual pensé Dije De ver ese vaso medio lleno Que a veces cuesta tanto En estas condiciones Tan difíciles Que estamos viviendo Desde hace ya Varios meses Katrin Recapitulando un poco Revisemos un poco Lo que han sido Tus últimos meses Porque Tú lo mencionaste Estabas preparándote Para los Juegos De Tokio ¿Cómo fue esa noticia? Recibir ese Golpe Entre comillas De saber Más allá de que Muchos ya nos imaginábamos Para dónde iba Todo esto Cuando ya se expandió La pandemia De saber que no ibas A estar en Tokio Por lo menos En la fecha Que tenías pensada ¿Cómo lo recibiste? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue algo que costó Un poco su pesar? En principio Fue súper egoísta De mi parte Porque yo era como Todo me pasa a mí Nada le pasa a nadie Todo es para mí Lo peor para mí Como que yo creo Que todos De cierta forma Dentro de la pandemia Hemos pasado como Por esa etapa En la que Chuta Ya pero ¿Estará alguien Peor que yo? O uno se cuestiona Esas cosas Dice ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces cuando Tú lo ves desde una Una manera Tan individual Dices Chuta que Que poco consciente En un momento Me lo cuestioné Chuta que poco consciente Si no eres la única persona En esta vida Somos seres sociales Y después me puse a pensar Y dije En realidad no es el fin del mundo Finalmente competencias Van a haber siempre Pero la salud es primero Entonces Fui capaz de ver Más allá de mí misma Y ver por otros también Porque finalmente Esto podía continuar Y nuestra vida va a continuar Y entender que esto Es algo pasajero Pero que Que también tenemos Que tener los resguardos Y tener conciencia social Y saber que esto Nos va a fortalecer Y no nos va A deteriorar Bueno lo dijiste La salud es primero En ese sentido Todo bien ¿No? Contigo En tu familia Han podido cuidarse bien No han tenido que Pasar sustos de por medio No En mi familia Hemos estado todos bien Bueno En Antuco Yo tengo familia Que es por parte De mi abuelita Y ellos Creo que estuvieron Como seis Con los coronavirus Los celos de coronavirus Y había una planta En el campo Que se llama Quijay Y ellos empezaron A consumir Quijay Porque tiene como Varias propiedades Naturales Y se mejoraron Todos Del coronavirus Gracias al Quijay Es bueno saber Entonces que no No le pasó nada A nadie Porque Ya que nos digas Que seis personas De tu familia Tuvieron COVID Ya es complicado Digamos Pero es muy buena noticia Saber que por lo menos Todos se recuperaron Y no hubo mayores problemas Sí No Lógico Que no Los Robles Le decimos Claro Cómo no Katy Bueno Revisando un poco Tu carrera Revisando tus Antecedentes Tú tienes una carrera Muy joven Entre comillas En esta disciplina Gracias Gracias por eso Desde el 2013 Bueno Siete años Nada más Y ya tienes Una participación En unos Juegos Paralímpicos Tienes Ahí Estuviste cerquita Del podio ¿Cómo Cómo evalúas Estos años? Cómo Cómo evalúas Esta participación Que te ha dejado Ahí El Paralimpismo Mucha Yo creo Que todos los años Un desafío nuevo Y Sumamos la pandemia También Pero Yo creo que Más que superar A las competidores Más que superar Al entorno Más que superar Todo Es superarse Uno mismo Cada día Es saber que Siempre se puede Un poco más No es como No sabes Cuando no conoces Tus límites Y te extra límites Dices Chuta En realidad Puedo dar más ¿Cachai? Yo estoy en esa etapa En la etapa En la que me estoy conociendo Creo que me falta Mucho todavía Por dar Creo que el entrenamiento Me va dando cada día Más armas Más herramientas Las cuales me ayudan A desarrollar Las mejores competencias Obviamente Y lógico Que también Si no fuera Por mi entrenador Yo creo que Tampoco sería Lo que soy hoy en día Porque él es Un excelente Planificador Y mi equipo Mi enfermera Mi kinesiólogo Y todo el equipo Que tengo detrás Y finalmente Un deportista El solo Si tiene un equipo Apoyando Estamos un equipo Que estoy trabajando Viendo la nutrición Y una base de conceptos Yo creo que Agradecida de poder tenerlo Y también en búsqueda De que otros Lo tenga Katarín Katarín Retomemos un poco Y vamos al Al inicio Al mero inicio ¿Qué fue lo que te llevó A interesarte En esta disciplina? Bueno Lo que me llevó A optar Por el canataje Luego de una Serie de Deportes Porque hice Muchos deportes Hice atletismo Hice natación Radley Vole Handball De todo un poco Y finalmente Lo que me llevó Al canataje Fue el hecho Del desafío Constante Primero a subirse Al bote Luego era remar Luego era mantenerse Sabiendo que tenía Una lesión medular Tenía mucha musculatura Descompensada Entonces Fue como Un desafío constante En realidad Y era lo que yo buscaba Salirme de la silla En la que estaba Y decir Oye en realidad Podemos avanzar De otra manera Y eso me lo generó El kayak La única forma En la que yo me podía Sentir libre Y decir En realidad La discapacidad Está hasta donde estoy yo Nomás Y mi límite Lo tengo yo misma Y en la medida En la que fui Destrabando Mi límite Me di cuenta Que este era El deporte Que yo necesitaba Claro Porque Perdóname Si Sin ánimo De incomodar Tú Todo esto Tu situación De discapacidad Se generó Ya A una edad Bien avanzada Si A los 19 19 años Hoy en día Tengo 28 Harto tiempo Ya Ahora Igual aprovechar También De señalar Que estuviste Cumpleaños Hace poquito Así que Un abrazo También de parte De todo el equipo 28 años Han sido Ya Casi 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 De años Digamos Desde ese hecho Y ya Estás encima Con varios logros Estás también Ahí con una segunda Clasificación A los Juegos Paralímpicos O sea Ese camino recorrido Digamos Ha sido Ha sido bien positivo Sí Claro La clasificación A los Juegos Fue Yo creo que Fue un desafío Muy grande Pero Me tiene súper contenta Porque por lo menos Ya Ahora el foco Solamente es para los Juegos Entonces Antes PonteTuno Me enfocaba Por ejemplo Para clasificar a Río 2016 Que también fui a los primeros Juegos Claro En el Mundial Primero No clasifiqué En Italia Y después en Alemania Logré clasificar Y ahora fue en primera instancia Que fue en Hungría Entonces Para mí Eso fue el primer logro Mi logro era clasificar En primera instancia Para poder solamente Prepararme a los Juegos de Tokio 2020 Y eso lo logré Y hoy en día ya Con otras metas también Porque Como deportistas Siempre nos vamos reinventando En cuanto a las metas Para poder Dar lo mejor Bueno Mencionaste Río Y Río también Significó un hito No solo para ti Sino también Para el deporte chileno Fuiste la primera Seleccionada De paracanotaje En ir a los Juegos Paralímpicos Y eso también Debe ser un plus Debe ser un empuje Para ti ¿No? Sí Uno por ser la primera Y dos por ser mujer Que yo creo que el género Es súper importante En un deporte Así que Y más Y lo replico Lo promulgo Y lo promociono Así que yo Estoy feliz Y que más mujeres Se unan también Claro O sea En el último tiempo También la participación femenina En el deporte chileno Ha sido Ha sido clave Tenemos exponentes Tanto en el deporte paralímpico Como en el deporte convencional De tremendo nivel Y que están Empujando un poquito más la vara Elevando un poquito más la vara Cada vez más Y tú estás dentro De esa clasificación De hecho También siguiendo con Río Tú lograste ese cuarto lugar En un debut ¿Cómo fue esa sensación De quedar ahí Ad portas del Del podio Más allá de que De que no haya sido podio Digamos Pero ad portas del podio En una primera participación Me imagino que eso también Más allá de esa De esa pequeña sensación De bueno Cerquita del casi casi Debe haber sido también Una sensación de bueno Se puede Sí Claro Lógico De hecho mi entrenador Yo sin ir a Ni clasificar los juegos Ni nada Mi entrenador me decía Que 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 paso a paso Que todo con tranquilidad Que tómatelo con calma Que no importa Si no que Clasificado Y Y bueno Yo nunca me lo tomé Con calma en verdad Ni siquiera estando ahí De hecho La laguna En Río de Janeiro Era tan Mal así Porque era agua salada Al ser agua salada Le da O sea La salinidad Le hace mayor flotabilidad Entonces Más inestable La embarcación ¿Cachai? Y Cuando estábamos en Río No era remar Era solamente Subirse y caerse No era No te podías Mantener en el bote Porque Era Era El agua Era tan Fome Y más encima Tenía ahí todas las condiciones Atmosféricas Malas también Porque había un viento Entonces Era como Te subías Un par de metros Pum Al agua Un par de metros Al agua Al agua Entonces Y muchos competidores Llegaron solo a la competencia Y nos entrenamos ahí Un poco Porque Realmente la laguna Era Demasiado Desagradable O sea Y cuando Un día Estaba en el campeonato En Tokio Hace poco Cuando fui a Elemental Tester El año pasado Y una Una niña de Grecia Que es de una categoría Más alta De mí Más alta que yo Me dice Yo nunca me voy a olvidar De ti Y yo le dije ¿Por qué? En inglés Y Yo le digo ¿Por qué? Dice Porque Era la única Que Remaba Dijo Aguantaba Y se volvía a subir 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 Yo me caía Y me subía Yo me caía y subía No importa cuánto me costara Y todos me miraban así como Y yo Me habré caído unas 20 veces Las 20 veces me levantaba Y lo lograba hacer Lo lograba hacer Entonces era como Eso Era como sobreponerse uno mismo A sus propias barreras Entonces a mí me encantó Y que me lo dijeran Porque yo Ni siquiera lo había notado Porque yo era como Siempre he sido persistente En todo lo que Y comprometía Que lo haya notado un ajeno Para mí fue mucho más valorable Que dentro de yo Verlo yo misma ¿Cachai? Claro Claro Y aparte eso también dice Que todas esas dificultades Que van más allá de ti Que son dificultades Del contexto Que ni siquiera son De tu disciplina Sino del contexto En el que estabas practicando Allá La superaste ¿Y de qué manera? O sea Terminar en un cuarto lugar En los Juegos Paralímpicos No es cualquier cosa Sí Es doloroso Es doloroso Y todos me dicen ¿Por qué es doloroso? Y yo digo Porque mira Si tú decís Oye Estoy entre las tres primeras Ujú Ya Tenís medalla Estoy entre las cinco Ya Fuiste el quinto Estás entre las cinco Pero el cuarto Es como chuta Entre el tercero Y el quinto Entonces como Uta ¿Por qué no? No sé Entonces como que Te lo cuestionás Y puedes decir Rabia Ya Pero mi revancha Y al otro El otro año Tuve mi revancha En el Mundial de República Chica Y ahí saqué bronce El 2017 Y dije Pucha ¿Por qué no lo hice el año pasado? Ya Pero igual Dije Premio al consuelo Claro Pero también ahora Me imagino que con ese mismo empuje Ya estás pensando en Tokio Ya estás pensando en lo que viene Y en esa posibilidad de medalla ¿No? Claro que sí Yo con todo Los máximos Voy a dar los máximos Yo creo que en cada competencia Debo ir los máximos Ahí veremos Qué se va a hacer Claramente Mis expectativas son altas Las de mi entrenador son altas Las de todo Mi equipo que va detrás Son altas también Hay que entrenar Hay que ver Cómo nos vamos desenvolviendo Yo creo que El hecho de hacer un buen competidor Es competir Yo he competido harto Y Con confianza Con fe Y creo que las cosas Se pueden lograr Si uno es constante En lo que hace Y tiene un compromiso Con eso Y responsabilidad Que yo creo que Es un requisito de estar Lo que pasa ahora Es que explotarlo Y dejar que Lo explique Caterin Hace un par de semanas Atrás conversábamos Con Alberto González Y con Clemente Seguel De la Vela chilena Y ahí ambos Nos comentaban Que esa primera participación Olímpica Es de aprendizaje Es de conocimiento Es de ver el entorno De entender la competencia Tú ya pasaste por eso ¿Qué esperas de Tokio Entonces en este caso? Ya conoces un poco El paño Entre comillas ¿Qué esperas de Tokio Y de esta segunda participación En la cita deportiva Más grande del mundo? Yo creo que Cada experiencia competitiva Es diferente Ninguna es igual a otra Y cada una Te otorga Más herramientas ¿Qué espero Como deportista? Como deportista Dar lo mejor Dar lo mejor de mí Y por qué no Pensar en algo más grande Y traer una medalla ¿No? Si ya llevo cuatro años En el medallero ¿Por qué no ¿Por qué no ascender? ¿Cachai? Siempre he pensado eso Creo que De repente digo Oye me comprometo Mucho diciendo eso Pero finalmente Yo voy a Hacer todo lo que está A mi alcance Para poder lograrlo Tengo todo cubierto Así que en la medida Que En la medida Que se pueda Lo vamos a Lo vamos a lograr Hay que decretarlo Bueno Desde ya Te deseamos Todo el éxito En lo que viene El próximo año En esta tremenda preparación Que se extiende Un año más también Que seguro Va a resultar De la mejor manera Proyectando también Más allá de Tokio Más allá de Todo lo que viene El año 2023 También va a ser Un año importante Para el deporte nacional Con Santiago 2023 Imagino que también Está dentro De tu calendario De tu cartagán ¿No? Hubo Bueno El Santiago 2023 Todavía no se sabe Si nuestra disciplina va El paracanotaje Aún no se sabe Si va Dentro de Santiago 2023 Estamos en conversaciones Con eso Y bueno Acá en Chile Tienen toda la disposición De hacerlo La decisión radica Ya en En IPC Que ellos tienen Que decidir Decir hoy Si el deporte Es viable Si en realidad Lo podemos hacer Tenemos las cosas Tenemos las cosas En Chile Se comprometieron Y desde IND Con la ministra Y con todo Hemos estado conversando También Y han dicho que sí Entonces Yo hasta el momento No veo dificultad Pero Cuando las cosas No están En ti Tú no puedes decir Oye sí En realidad O oye no En realidad Porque no depende De mí ¿Cachai? Pero Poniendo todo lo que se puede Haciendo afiche Convocando Haciendo harta convocatoria Para todo lo que América Porque finalmente No es solamente Un beneficio Para un país Sino que Para todos Bueno También nos vemos Bien beneficiados Nosotros En el sentido De que Como deporte También crecemos No solamente Se muestra uno Sino que nos mostramos Como una totalidad Y así más personas Se quieren sumar también Que es lo que Se busca en el deporte Pues no solamente Que uno represente Sino que sea Un equipo Claro Y también va De la mano Con el crecimiento De la misma disciplina Ese tipo de participaciones O sea Causa efecto Mientras más Posibilidades De Digamos De tener competencias En distinto Escenario La disciplina Inevitablemente Va a crecer A nivel internacional Y lo que deja El deporte también Claro También Oye Y saliendo un poquito Del deporte Entiendo que tú Estás estudiando Terapia ocupacional ¿No? O sea Es una Sí, sí Una carrera muy relacionada Precisamente Con ayudar a otros Cuéntanos un poco Qué también te llevó A elegir ese camino Bueno En estos años Me he encontrado Con mucha gente Con discapacidad Aparte De yo Tenerla Y haberla adquirido Y Y creo que muchas veces Te dicen Las personas Te dicen Mucha No puedo Entonces Como Pero cómo no puedes Si no lo has intentado Y yo dije Oh Yo quiero ser Esa persona Que le dé la oportunidad De que lo intente Pero sin miedo Y demostrarle Pero no en base A A lo que estudié Sino que en base A lo A lo A lo real ¿Cachai? ¿Cómo lo hice yo? El estudio Viene para mí A complementarlo Porque de cierta forma No puedas Y me dice Así como ¿Tú crees? Sí Obvio Lógico Entonces de repente Nos cuestionamos Muchas cosas Y el miedo El miedo Es una cosa Que te paraliza O te permite actuar Yo ocupé mi miedo Para actuar No para paralizarme Y en el momento En el que me paraliza Digo Chuta Ya Vamos nomás Arriesguemos ¿Cachai? Yo creo que un terapeuta En sí Tiene que arriesgar mucho Pero también tiene que aportar A la rehabilitación De una persona Con discapacidad Yo quiero hacer eso Quiero sumar Ese pequeño grano A arena Para aportar A tantas personas Que a lo mejor No No tienen quizás La herramienta La habilidad La oportunidad Y brindar esa oportunidad Esa oportunidad Que a lo mejor De hacer deporte Y te muestra otro mundo Te abra otras puertas Te permita No sé Abrir más la mente Tener una visión panorámica De lo que es la vida Más allá de Como los caballos Que corren a la iglesia Y nada más Bueno Una filosofía también Que es bueno Ir expandiendo El vaso medio lleno Que a lo largo De toda la conversación Es quizás La principal Conclusión Que puedo hacer De esa personalidad tuya Del vaso medio lleno De siempre mirar El lado positivo De las cosas Y esperemos que también Todo resulte bien Para ti En ese ámbito Que es más personal Y que puedas también Cumplir esos objetivos Que me comentas Antes de cerrar Catherine Bueno Es indudable Ya lo hemos conversado Han sido días difíciles Para todos Meses Semanas difíciles La pantalla es tuya ¿Algún mensaje Que quieras transmitir También para toda la gente Que de a poquito Ha estado saliendo Un poco del confinamiento Algunos que Han podido ver A gente Que extrañaba mucho Otros que han podido Volver a hacer cosas Que también Les hacía falta La pantalla 100% tuya Para un pequeño Mensaje final Decirle a todas las personas Que entendamos Que esto es algo pasajero Que no es para siempre Momentáneo Que tenemos derecho A estar abajo Pero también Podemos subir Esto es como un pozo Finalmente Podemos estar En lo más profundo Del pozo Pero siempre Vamos a ver la luz Porque siempre hay sur Entonces O tú ves Como Como puede aferrarte a eso O yo decidí No sé Trepar el pozo Y ver la luz O hay otros Que se quedan A la mitad Pero dicen Chuta Subo No Pero que no permitan Que eso los paralice Sino que sigan avanzando Sigan moviéndose Y Y a la comunidad De personas con discapacidad Es que Si se presenta una persona O sea Si se presenta una oportunidad Aprovechenla Aprovechenla al máximo Porque En la vida se presentan Todas las oportunidades Y una de repente Dice Chuta No sé Cambiaré mi trabajo Por este otro O no sé Estará bien Que me ponga Esta zapatilla Y no De repente Nos cuestionamos Tanto Decir Oye Si te voy a poner Dos zapatillas distintas Hazlo Si finalmente E intentar E probar E aventurarse A hacer cosas nuevas Y saber que ese cambio Puede ser positivo O negativo Pero Si no lo hace Nunca va a saber Katherine Wallerman Seleccionada nacional De paracanotaje Clasificada A los Juegos Paralímpicos De Tokio Va a realizarse El próximo año Muchas gracias Por participar Desde Deporte Radio De esta nueva edición Y desde ya Todo el éxito De parte del equipo Desde Deporte Radio Del Ministerio del Deporte En tus desafíos venideros Gracias Gracias a ustedes Por la invitación Bacani ND Siempre me apoya en todo Así que Un 7 Muchas gracias Katherine Que estén muy bien Un abrazo Chao, chao Chao, chao Bueno Así culmina entonces Una nueva edición De Es Deporte Radio Reiterar la invitación Que les hacemos siempre Participa de nuestra Campaña Entren en casa Con nuestras clases en vivo Son 5 clases Por día En vivo A través de Nuestro Facebook También Vamos a estar De lunes a viernes Con Es Deporte Radio A las 10 de la mañana A través de De nuestras redes sociales Muchísimas gracias Por participar Y cuidémonos entre todos Ya lo sabemos Paso a paso Nos cuidamos Chao, chao 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 Chao